Al etargado reptil de escaso movimiento, los días pasan de largo sobre tu desabrida existencia, sobre los jóvenes y su arte adormilado, ilusiones ya muertas. ¿Cuál es el plan? Nada. No hay a dónde ir. ¿Entonces qué hacemos? ¡No! 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 Cada especie se destruye a sí misma. ¿Tienes hambre? ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Gracias.